Música ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Bruno Aguilar y les voy a enseñar cual es el proceso de desmontar y montar óleos por ejemplo este que tenemos aquí que pueden adquirir en la galería Arte 21 el sistema de montaje y desmontaje es muy fácil el cual vamos a lo siguiente nuestra obra de arte que tenemos aquí ahorita viene sujeta por dos sembrillas que están a los lados vamos a remover las sembrillas para sacar la obra del marco para esto las grapas las vamos a quitar con un desarmador plano y con unas pinzas de corte las grapas se van a ir botando una por una ya no dejamos soltando las gampas muy bien ahora ya que levantamos todas las grapas las vamos a retirar por completo con unas pinzas de corte las cuales vamos a usar de la siguiente manera agarramos la grapa y nada más la levantamos hacia arriba y así van a hacer todo es algo muy muy sencillo y muy fácil muy raro es muy importante que con este tipo de grapas las juntemos no dejan las regadas en la mesa porque a la hora de girar la obra la podemos tallar la podemos rayar incluso hasta se puede cortar la ponemos a un lado y levantamos la tela para ver si hay más grapas en los pliegues que si tenemos algunas tenemos algunas grapitas pero ya son mínimas vamos a quitar el bastidor que es este para esto vamos a necesitar un plástico que se llama aire sellado el cual vamos a colocar en la obra y vamos a cortar a la medida de la obra para poderlo para poderlo enrollar y meterlo en el tubo que ya en un momento ya les mostré esto lo vamos a cortar casi a la medida de la obra es muy importante que siempre vaya enrollada con la pintura hacia afuera con la burbuja vamos enrollando hasta que nuestra obra quede así ya después de que está así lo vamos a meter en el en nuestro tubo de PVC le damos un poquito de vuelta para que expanda y llene todo el contorno del tubo un poquitito de presión arriba nada más para que no no se mueva de lado a lado de la obra que tenemos lo vamos a sellar con una tapa especial también de PVC que vende el tubo para que quede sellado herméticamente que es rígida también y la vamos a sellar con un poquito de cinta de caneta que tenemos aquí y después sellamos el otro de este sistema no tiene ningún riesgo no tiene de qué preocuparse es el más más seguro que puede existir ya puede ser en avión puede ser en tren puede ser en cualquier transporte que ustedes lo puedan recibir no tiene ningún 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 riesgo el cuadro enmarcado corre riesgo de que se le vaya a caer algo pueda llevar algún golpe puedan cortar la obra la puedan pues no sé golpear puedan perforar y con este sistema es 100% seguro el paso siguiente que les voy a mostrar es como enmarcar la obra lo primero que vamos a hacer va a ser retirar la tapa de un costado o de un extremo vamos a sacar dándole un pequeño giro a la obra la sacamos con cuidado y estiramos la obra la obra aquí tenemos la obra sobre la mesa quitamos el hule burbuja que es para protección de nuestra obra la llevamos con nuestro marquero de confianza y vamos a colocar el bastidor que ya está a la medida de la obra engrapamos una esquina engrapamos la otra le damos un poquito de vuelta vamos a engrapar la otra esquina y la otra esquina esto lo hacemos para checar que la pintura esté simétrica que esté exactamente a la medida del bastidor vamos a pasar a engraparlo por todo el contorno del bastidor vamos a utilizar para este sistema unas pinzas que son especiales para tensar tela o lienzos que les llamamos nosotros también esta pinza la vamos a ocupar con el bordecito que tiene que es como un tope del lado de la madera para darle un poquito de presión a la hora de de meterle presión se estira y así le vamos a hacer en todo el en todo el contorno del bastidor un costado engrapado y el otro costado también ahora lo que vamos a hacer vamos a engrapar de este lado y de aquel lado siempre y cuando poner unas grapas en las esquinas también para tensar y para ver que la tela nos quede doblada como estaba anteriormente aquí vamos a hacer un pequeño doblez en la esquina del marco para que la tela no se agudute tanto y podamos manejarla más con más facilidad se jala y ya la esquina queda queda simétrica así ya que la tenemos simétrica ponemos una grapa y procedemos a engrapar todo el costado y hacemos el mismo sistema con la pinza damos un pequeño estirón y la grapa ya se nos quedaría nuestra obra montada otra vez en el bastidor vamos al siguiente paso que es montarlo ya en el marco y aquí vamos a montar la obra ponemos la obra en el marco donde estemos con mucho cuidado vemos que entre perfectamente ya que está bien vamos a proceder a colocarle las sembrillas que era como venía originalmente enmarcada de montar una obra en un marco esta es la que vamos a utilizar ahorita aquí una ven encostado y la otra va a ir parada dándole presión a la que está arriba para que el marco no tenga movimiento y tenga un poco de presión esto es muy fácil muy práctico y evita que le peguemos mucho a la obra así como es que está un poquito complicado utilizamos las pinzas de corte para darle nada más vuelta y así nos quedaría nuestra obra ya montada en el marco y así nos quedaría